Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy Cristian Gallegos y sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, como están viendo en el título del video, el día de hoy voy a hacer por fin el video de un año o un mes. Usando minoxidil voy a contar mi experiencia, cómo ha sido, qué he hecho yo para que me salga un poco mejor la barba. Ahora, como pueden ver, después de un año o un mes, no tengo una barba tan poblada, no tengo una barba tan buena como la de otros. Pero yo era 100%, bueno, vamos a decir, 90% lampiño. Voy a dejar fotos aquí de cómo inicié mi tratamiento. Entonces yo creo que los resultados no han sido nada malos. Y además todavía me faltan 11 meses para terminar mi tratamiento, así que espero que mejore un poco más mi barba. Pero creo que hasta el momento son buenos los resultados. También voy a poner fotos aquí recientes de mi año y mes cumplido. Ya son 13 meses de usar el minoxidil. Y bueno, estaré contándoles aquí un poco de cómo ha sido mi experiencia. Los primeros dos meses yo no vi muchos resultados, la verdad. Veía algunos pelitos muy muy jóvenes aquí en esta zona. Terminé mi primer bote y lo único que se me había polvoado era esta parte de acá abajo. Inicié mi segundo bote, que fue en el mes 2 y 3. No, más bien en el mes 3 y 4. Y fue cuando se me empezó a llenar esto de aquí. También les estaré dejando fotos de todo el tratamiento mientras estoy hablando. Para que ustedes vayan viendo más o menos cómo se ha ido desarrollando esto. Más o menos en el mes 1, 2, 3 y 4 fue muy constante. En el 5 y 6 compré mi tercer bote y me lo echaba un poco menos constante que los primeros meses. No sé por qué, como que dejé un poco de usarlo. Pero después dije, no, a ver, tengo que ser más constante, ¿no? Ese bote del tercero me duró como 3 meses, 3 meses y medio. Entonces casi no lo usaba. Aquí fue donde mi barba que empezó a caer. Ya no salía como antes. Entonces lo retomo en el mes 7, 8 y ya de ahí 9, 10 y 11 y 12. He comprado mi notifil y he sido bastante constante. Y es donde mi barba ha mejorado un poco. Así que yo recomiendo mucho que sea constante. Yo me lo pongo una vez al día nada más. Me lo pongo en las noches, como ya lo he dicho en otros videos. Y con esto yo he tenido muy buenos resultados. Si ustedes quieren ponérselo dos veces al día, están en todo su derecho. Y es muy recomendable que lo hagan. Yo cuando tenga un poco más de tiempo, lo empezaré a usar dos veces al día. Ya en los meses, a lo mejor 14, 15, 16. Empezaré a usarlo un poquito más. Dos veces al día para, digamos, desarrollar ya como tal mi barba. No he entrado en shedding, creo. Hay unas fotos en donde veo que tengo buena barba. Después al siguiente mes huecos. Y luego al siguiente mes otra vez ya me sale. Entonces a lo mejor ahí entré en shedding. Pero no me di cuenta realmente. Porque no era como que yo hiciera esto. Y quedaran pelitos en mis manos. O cuando me bañara, no tenía vellos en las manos. No noté que se me estuviera cayendo. Pero pues, viendo mis imágenes. Pues al parecer sí, ya entré en shedding. Sin darme cuenta. Pero bueno, espero que así sea. Espero entrar otra vez en shedding. Porque va a ser algo que me va a ayudar a tener más barba. A desarrollar una mejor barba. Pero bueno, en términos generales. Creo que mis 13 meses ya cumplidos con el minocidil. Pero bueno, en términos generales. Creo que mis 13 meses ya cumplidos con el minocidil. Han sido buenos. Yo le pondría un 8 de 10. A mi tratamiento hasta el momento. Me gustan los resultados que estoy teniendo. Ahorita, como ven, les digo. Ya tengo 13 meses cumplidos. Los cumplí el 23 de octubre. Mi tratamiento lo inicié un 23 de septiembre. Así que bueno. Pues yo recomiendo mucho que. Si quieres tener barba. Uses el minocidil. Y seas constante. Entonces bueno. Como te he dado cuenta yo. Mi consejo es ese. Porque cuando dejé de ser constante. Se fue para abajo todo. Entonces, sé constante amigo. Úsalo si quieres hacerlo. Te lo recomiendo muchísimo. Así que bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó por favor. Dale un like muy grande. Suscríbete. Y comenta acá abajo tus dudas también. Yo te las estaré resolviendo. Generalmente cuando comentan algo. Yo les contesto. Así que bueno. Gracias por ver el video. Y hasta la próxima. Chau.